Bienvenido OG a tu totalmente nueva y flamante back office. En este video veremos las características completamente renovadas que harán que manejar tus negocios OG sea aún más fácil que antes. Así que comencemos. De inmediato te darás cuenta del diseño limpio y de fácil navegación. Veamos rápidamente en el lado izquierdo de la pantalla la lista con las características. La pestaña Home es donde puedes echar un vistazo general a tu negocio, incluyendo información de contacto para apoyo, las 5 órdenes más frecuentemente recibidas, los 10 suscriptores más recientes y tus órdenes de auto ship. La siguiente pestaña es My Profile, en donde fácilmente puedes actualizar tu información personal, así como direcciones de envío y facturación. Por favor toma un momento para verificar que esta información esté correcta en tu nueva back office. Después tenemos el completamente renovado Shopping Cart. Notarás una gran mejoría en el diseño e interacción, con nuevas fotografías de producto que hacen más fácil ver lo que estás comprando. Da clic en algún producto para obtener aún más detalles como calificación, comisión y volumen de Fast Track, paquetes promocionales, paquetes en combo y productos individuales pueden ser accesados con esta nueva forma de usar el cart. Después de agregar productos a tu cart, puedes checar si ya forman parte de tu auto ship, además de poder agregar productos al mismo con solo seleccionar la casilla. Observa la barra de progreso en el checkout para saber en dónde te encuentras dentro del sencillo proceso de cuatro pasos. La siguiente pestaña es Auto Ship, por fin una forma sencilla de revisar o cambiar tus settings de Auto Ship, incluidos fecha, productos e información de pagos. Después tenemos un útil link a My Wallet, donde puedes ver la contabilidad, incluyendo balance total y convertido. La próxima pestaña es muy emocionante. Esta es la nueva pestaña Genology. Ahora, fácilmente puedes visualizar el nivel de tu unidad u organización de equipo doble con un simple clic. Solo selecciona en la parte superior derecha de la página qué equipo quieres ver en pantalla. Demos clic en equipo doble. Nota que fácil y rápido puedes accesar la información importante. ¿Quieres echar un vistazo al equipo? Solo da clic en un cuadro y de inmediato verás detalles como número de identificación, nombre y rango. El rango está codificado en colores para fácil referencia. Cuando observas la estructura uninivel, solo da clic en los botones pequeños hasta abajo para ver con mayor alcance en tus ramas de negocio. La siguiente pestaña es Dashboard. Esta te ofrece una sencilla representación gráfica de tu equipo completo, incluyendo miembros por estado y país. Además, puedes ver los índices diarios de nuevos miembros en tu organización durante las últimas cuatro semanas, así como los históricos durante las últimas 13 semanas. La siguiente pestaña contiene las siempre importantes comisiones. Puedes navegar entre los diferentes tipos de reportes para comisiones, ya sean semanales, mensuales o trimestrales. Estamos seguros de que este nuevo diseño te parecerá mucho más amable e informativo. Cabe destacar que cuando das clic en Dual Team bajo Comissions, en la parte superior encontrarás la importante sección Set the Dual Team for My Future Sponsored, que te permite decidir qué equipo quieres armar. Solo selecciona Which Side y da clic en el botón Set. Esto conecta al enrolamiento con la base fuera de la rama escogida. Estamos muy orgullosos de la siguiente sección. Reports, porque ahora es mucho más fácil y conveniente obtener la información que requieres para manejar tu negocio en un solo sitio. Simplemente da clic en Orders para ver tus órdenes personales junto con un link para el rastreo de cada una de ellas. En Organization para rastrear detalladamente cada orden de producto en tu equipo. Y en Returns para ver si alguien ha devuelto algún producto. Y una pestaña que todos esperábamos. Sponsor Others. Esta nueva característica simplifica mucho la ayuda a gente en tu equipo, el reclutar gente personalmente o por teléfono. Mientras tú conozcas el número de identificación del distribuidor, fácilmente puedes reclutar gente nueva en tu equipo o al equipo de cualquier distribuidor de tu grupo sin necesidad de conocer su password. Solo agrega el número de identificación. Escoge su país y si están uniéndose como distribuidores o como clientes minoristas. Después introduce la clave de seguridad. Asegúrate de ojear las políticas y procedimientos y después da clic en I Agree. Estás ante una página mucho más sencilla en donde puedes reclutar a nuevos distribuidores, ordenar su primer paquete promocional e incluso programar sus autoship mensuales. Es sencilla, mejorada y fácil de aprender. La siguiente pestaña es Documents. Aquí encontrarás todos los documentos que necesites en un sencillo folder, incluyendo las presentaciones, el Coffee Script, plan de compensaciones, lista de precios y más. La pestaña final es Affiliated Sites, de donde puedes ligarte directamente a la OG Wallet, las herramientas de negocios OG, el OG Benz Club y muchas más cosas por venir. Eso es todo. Estamos seguros que amarás las nuevas y poderosas características y el sencillo diseño. Quizá tome algunos intentos al acostumbrarse al nuevo formato, pero confiamos en que esta nueva back office hará que tu negocio OG sea mucho más fácil de manejar. Recuerda, es fácil, es sencillo, es café.